hola a todos bienvenidos nuevamente a cultura y yo soy fernan yo soy roly y estamos aquí para hablar rápidamente de alguna noticia que salió hace unos días como no vamos a tener live stream en el día de hoy no queremos dejar que pasara esta semana sin hablar de este tema que es tan importante yo creo que el que nos diera un día y pico va a ser mejor porque podemos no es la primera expresión pero es una impresión un poquito más educada porque lo hemos visto mucho y como es un tema verdad interesante tenemos un invitado que yo sé que es una persona que le gusta le gusta mucho lo que vamos a hablar y nada no vamos más preámbulo tengo por aquí a nuestro pana fico cañano dímelo fico que es la que hay saludo muchachos gracias por la invitación este listo para hablar de este tema que como dice como dice roly que lo he tenido tiempo para digerirlo y marinar de todos los bandos y escuchar y leer este pero me la tengo que decir que que lo que vamos a hablar desde que lo vi todavía me siento igual de con no ha cambiado tu opinión he leído y escuchado y de todos los bandos y yo creo que desde cuando lo vio ese es mi primer instante la impresión permanece si permanece ahí para bien y para mal bueno pues sin más rodeo vamos vamos a hablar de la el primer vistazo al nuevo sur de superman para la película nueva de james gong antes conocida como superman legacy ahora solamente titulada superman aquí tenemos el primer vistazo a david con el suelto con su sur vamos a ver qué les parece quién quiere empezar de verdad que la primero que nada fue como que bien o sea como que lo tiraron por las redes yo me recuerdo que las otras veces si no me equivoco verdad puedo que me equivoque el primer vivir de brandon routh estuvo atado como que no me recuerdo si fue atado a una revista y salió en la portada de algo así o news week o algo así exacto usa y era otro tiempo si no yo sé yo sé pero que yo vengo de la época que era reveal era como que y el recable fue en comic con si no me equivoco lo lanzaron y salió el chat de él con el safe atrás algo así o sea que fue algo algo un announcement bastante grande un evento un evento el cual esto fue obviamente sigue siendo un evento sigue siendo viral sigue siendo lo que todo el mundo estaba hablando y trending en toda la toda el internet y entretenimiento pero está me gustó no me encantó no me voló la cabeza no me pompió como debe ser o sea no me emocionó porque yo soy ustedes lo saben soy bien fan de superman es mi superhéroe favorito desde que soy pequeño y siempre estoy o sea abierto a que a que hagan más series o películas y que sean buenas o sea que que tenga más exposure superman en en esto de live action o animado lo que sea o sea que yo no soy de que me caso y ya no más nada este es la película para mí lo demás no existe no yo quiero que sigan haciendo iteraciones y me gusta ver cosas que quizás no he visto anteriormente de ese mismo personaje como fue la época de Zack Snyder y antes la de la de Christopher Reeves así que no vemos a todos no me voló la cabeza o sea no me emocionó más fue como que fue mixto en verdad porque no tengo problema que lo hablaremos ahora después de que cada uno diga lo suyo pero no es tanto el sud es más el reveal y la imagen ese es ahí que yo pues hablar de la foto exacto sí ok ok joli tú fíjate estoy bastante alineado con confí con eso estaba trabajando eso y me mandó un texto el nene mío que sabe que imagínate yo vivo por esto superman mi favorito voy rapidito y como que fue como que espérate que este sentado en una posición bien rara saber no es algo majestuoso súper heroico superman style tú sabes oscura la foto y vamos a ir ahorita obviamente en los detalles del traje pero pero en lo que vamos a hablar de first impression como que espérate esto no es lo que me esperaba no no es lo que me esperaba no es que no me gustara ni que me gustara fue como que really qué es esto espérate déjame darle zoom para ver bien qué está pasando aquí cuál es el contexto de la foto no me parece claro yo creo que él quiere decir algo con esta foto quizás de lo que vamos a esperar del personaje o cuál es el superman que él trae y eso lo podemos aquí especular y y decir qué significa qué no significa no lo vamos a saber hasta que veamos la película o por lo menos veamos el trailer y tengamos una idea más o menos de por dónde va la cosa pero no no era lo que yo esperaba tampoco es que me pusieran la de brandon rouse así con las manos en la cintura tampoco era eso pero algo un poquito que lo viéramos por entonces el suit completo de pie va a ver la capa cómo es hasta dónde llega qué sé yo pues muchas cosas que no hemos visto este eso la primera impresión fue un poquito mixta ya sabíamos cómo iba a ser el chill sí pues cuando hablemos para hablar de los detalles de los demás del traje pero first impression no estoy seguro si me gustó tampoco es que lo dije como que no sé obviamente cuando digamos hablando que vamos a ver más las cosas pero puedo hablar lo que me gusta más y lo que no me gusta este o no es que nada no me gusta es que pues no tan confiado con unos con unas decisiones que tomaron en el suit pero obviamente tampoco lo hemos visto bien porque así sentado pues como que no lo puedo apreciar pero esa es mi primera impresión en mi primera impresión también así me este cuando vi que salió rápido lo primero que pensé fue como que diablo esto es new 52 full ese fue mi primer pensamiento es el superman de año 52 y le tengo imagen para comparar ahorita y después que vi que pensé en eso mi segundo pensamiento fue no me encanta este so ya van dos que james gong no ha agiteado conmigo de los reviews de superman porque primero fue el chill que tampoco me encanta yo quería que fuera el chill clásico y esto lo hablamos ya verdad por lo que representa ese chill que yo creo que debería ser para una versión más adulta superman con diferentes ver las cosas como los cómics y entonces el look new 52 nunca me ha gustado mucho no es que no es que lo odio pero no es mi favorito look de superman este y no es lo que yo esperaba de acuerdo a como nos ha vendido james gong lo que esta película se inspira superman for the seasons or star superman no no machea con lo que estoy viendo porque exacto no es que se vea mal pero pues no me encanta y por el tanto en el traje pero esa fue mi primera impresión no me encanta es muy nufistito la imagen no no le favorece al sud y como lo que ya lo que dije lo mismo que le favoreciera su porque es la primera vez que lo vamos a ver y las primeras impresiones cuentan específicamente para estas cosas y entonces él está él está tratando de decirnos algo con la imagen lo puedo entender pero no sé no le favorece se ve arrugado la gente está diciendo aprovechándose de lo que está haciendo por saber para criticar grande que le queda grande que no le sirve que el tipo está flaco whatever cuando el tipo está más fuerte que nunca creo que fue un missed opportunity fue un missed opportunity porque le dio le dio más alimento a los haters este y pues no es lo que esperaba nadie eso te lo aseguro yo pienso que como reveal para algo tan importante para comenzar de cero para una nueva generación este superman la decisión de este de esta foto de que si fue en cámara o no que fue lo que estaban grabando no para ver y eso que está fatal como de esto de promoción y como de vivir de bombos y platillos y vamos fuegos artificiales para comenzar esta nueva época de superman si tú tienes a superman y no tienes que tener volando ni haciendo una acción pero si tú me daba esa misma foto con ese traje del parado sonriendo o smirking cogiendo un gato de un árbol y literalmente era súper cliché y es súper sabe de superman pero hubiese sido mejor para poder apreciar el traje está parado podemos ver todo podemos ver los calzoncillos rojos mirando la cámara la decisión de tomar de que tu vivir sea de un superhéroe doblado que se debe el suit como si fuera de un motorista 10 vmx de con los padres que se vea que se va arrugado porque obviamente estás doblado no se va a ver igual que para la decisión de él que después tuviera las imágenes que se yo pero la composición yo sé que quiere decir algo eso eso es subjetivo que el mundo le va a sacar un mensaje lo que quiere decir por ejemplo puedes decir de que le acaban de dar una catimba y él se está se está quitando los zapatos y diciendo ya yo no voy a seguir peleando ya yo me quito el cual está bien mal para hacer el superman otra es que están jodiendo de nuevo estoy poniendo los zapatos para volver a hablar para ir a conseguir hasta atrás destruyendo la ciudad a petrópolis vamos vamos otra vez y entonces tú estás vendiendo que este superman va a ser más tirando a christopher reeve va a ser sonriendo va a ser más clásico va a ser el boy scout va a ser el tú sabes y aquí tienes al tipo que no ha empezado a la película ya está como que tú sabes está o está triste o está cansado el cual yo no entiendo porque él está diciendo este tipo se pone las botas o los pantalones un pie a la vez como nosotros como nosotros para hacerlo readable un hermano pero se intenta también se puede interpretar de miles de otras maneras y eso es lo que podemos ver la película y enseñarme la hora cool sabes tú me puedes decir todo pero si es un reveal para el traje y el y el actor que se ha preparado yo imagino hasta el mismo actor ya lo hablo estoy ya lo tipo está metiéndole comiendo lechuga grama ya lo sabes todo y dice que cuál va a ser mi reveal papi te vas a poner en la cama y vas a ponerte las botas como si te estás poniendo las botas y estás como cansado diablo es la composición pero y encima de eso el sud está encima de eso estado battle damage que tampoco para una primera impresión no te pones tú nítido como va a ser colorido lo estás poniendo una situación al actor a la película y el mismo james don el mismo en una mala posición para empezar de lo que ya tiene todos los haters que tiene porque los va a tener son como que estás empezando con algo adicional encima que que a quien el sud a mí no me molestó que hablaremos de la hora como dice pero la la decisión de ser este el primer vídeo porque hasta el del vídeo por más que no te guste no estuvo bien cool se veía se veía la nieve del force of solitude que pompea tú como que diablo sabes ligarles de si te gustan los colores o no la textura se veía y se veía la nieve esa que se era también algo nuevo como que un reveal de chill con la nieve de fortes viene eso todos los fans diablo pero aquí como que entonces como que yo sé que está tratando de decir algo pero está setting up a feo con todas las demás interpretaciones de todo el mundo de los que quieren yo no sé yo no sé cómo exacto como dice yo no sé que ellos hacen porque sabes para el viernes pero van a oye van a salir muchas ahora porque ahora van a empezar a empezar a firmar un location y van a estar los paparazzis por supuesto por supuesto pero te digo que vamos a ver lo mejor este reveal sale por eso mismo para que la gente vea el traje antes de que la vean por una tercera parte de un paparazzi en una cámara de iphone que se va a ver quizás mal porque lo van a tirar de un ángulo que no es que ellos quieren tenían el break de tirarlo como yo quiero que se vea como reveal en sí comparado a los que han hecho anteriormente de estos superhéroes o otros personajes de cine o televisión este para mí fue bien charro bien flojo la decisión la foto underwhelming sí 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 vamos a ver un contraste con el de henry cavill esto fue en el 2012 que lo revelaron 2013 que se yo cuando fue que salió este show también nos da un mensaje nos dice esta película va a ser de acción que era lo que todo el mundo quería porque para superman returns no tuvo acción que le están dando en la cara que le están dando en la cara porque el tipo acaba de apoyar un safe exacto y no está no está tampoco así estoic tú sabes está en una posición en una pose de acción pero puedes ver la capa mejor y no está estrujado pero pero se ve era más emocionante lo que vimos y no está estrujado porque el 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 sur nuevo no se se presta para que se vea estrujado si la posición la posición que es lo que lo ponen para la foto la de seguro de seguro de seguro henry cavill se sentaba en una silla o un sofá y se le iba a ver que estaba doblado claro pero tú no tomas una foto para hacer un libro pero no tomas una foto y esto es otra cosa que la gente otra gente que otra cosa que la gente está diciendo ya que es que se parece demasiado los sus de guardians o de galaxy 3 pues sí o sea tiene el mismo estilo de 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 como la tela y eso en that's fine porque ahora la gente hay ahora que resulta que los dos de guardians se ven feo no se ven cabrones ahora no se ven feo porque los porque lo tiene superman la gente criticando tú sabes está bien prensado bien preparado si han visto la otra foto que hay por ahí o sea que él está ready pero como usted va a meter eso debajo de la camisa y la corbata ese jack yo asumo que ese es el primer traje que él tiene o algo porque no vamos a poder ver el review sí ya no sé ya también como como dijo fico la la imagen pero no yo creo que lo que no quiero decir es que esto es un superman humano que tú que tú te puedes identificar con él se ponen los zapatos igual que yo se ven maybe casado pero no tengo problema con él pero pero abre la puerta a mala interpretación porque ya yo tenía comentarios de gente diciendo mira payaso es un superman desinteresado el mundo se está jodiendo atrás y él está ahí en la casa pero no se las botas encojonado porque tiene que ir a salvar el mundo de nuevo un poco de urgente eso no puede ser exacto sin sentido de urgencia eso no puede ser el mensaje ese ha sido mucho el comentario en las redes eso lo añadieron después eso de que fue en cámara yo no sé que él dijo que se yo que fue el efecto de la ventana ah bueno el efecto sí porque decía si eso fue en cámara pues que estaban usando el lo que usan en Mandalorian el volume porque si no eso fue añadido después quizá fue un error lo de añadirlo después algo que sí me gusta del sud es que tenemos el regreso triunfal de los calzoncillos yo no sé ustedes pero aquí yo soy team calzoncillos yo no a mí no me molesta a mí no me molesta cool y un cinturón completo dorado amarillo también eso es parte del sud esa parte está bien y quisiera verlo bien lo hubiese puesto de pie a lo mejor todavía hablando de otra cosa ahora mismo mira si la pose hubiese sido como esta de New 52 hubiese quedado espectacular y pues aquí puedes ver la comparación fuerte cuando tú lo dijiste cuando yo lo vi yo dije esto es New 52 incluso me recordó también como tiene un poquito como que de Injustice no sé si yo estoy mal de los juegos de Injustice de videojuegos pero la capa como sale de los hombros ¿verdad? sí de los hombros me recordaba con New 52 y Injustice eso fue lo primero que pensé y es cool pensé que quizá iba a ser más colorido me vi por la foto que está tan es la foto porque que está como quemado o sea tiene un como está quemado aquí está sucio está quemado sí 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 las piernas se ve el tono azul real sí el tono se ve diferente a la camisa así al pecho así que está usado peleado y el color se ve bien me gusta el color de las botas las botas me gustan punto la botas se ve nitida y el color de la azul las botas me gustan aunque tuviese algún otro diseño pero no me molesta la V debe ser V no así está abierta pero está bien no me molesta no me molesta el traje en verdad no me molesta me gustó y sé que va a ser mejor la inspiración detrás del suit es Kingdom Come la S el suit como New 52 y los calzoncillos clásicos no tengo problema no me encantan las líneas esas de New 52 ni el cuello donde va la capa el anclaje de la capa obviamente por la posición que tiene los hombros juntos porque se está poniendo las botas pues ese roto se ve ahí por donde va la capa para adentro no me gusta ese anclaje así yo sé que es el New 52 pero la capa de V por aquí adentro tú sabes por dentro del cuello y el color alto a mí no me encanta mira esta mira esta la línea así la verdad tiene una línea roja un poblecito sí que también nos lo harían y una V aquí abierta también como sí aquí entonces se queda este edit que hicieron rápido le quitaron el sucio lo pusieron todo el mismo color y le bajaron el cuello a un cuello más clásico y ahí nada más yo lo veo mejor ahí nada más yo lo veo mejor sí 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 es mi única yo creo que esa foto como quiera es una pérdida de impacto por la pose porque es que la pose es más exacto la pose no es la foto pero se ve mejor yo no tengo duda de que se va a ver mejor en un trailer y cuando lo vemos en live action y en cámara o parado si tiran una foto nueva de publicidad o sea con lube eso estaría perfecto criticando no necesariamente es el suit sino cómo fue presentado exacto mírate este otro otro él lo subió porque a mí me lo mandaron también por whatsapp mira subió estos pero él lo subió también en threads ¿verdad? sí porque James Gunn ahora está en threads pegado por tiempo ese es limpio este otro edit este edit le quitaron algo destruyendo Metrópolis o sea no está ignorando a nadie me hace más sentido porque verá se va a quitar las botas lo que va a descansar porque por un momento Metrópolis está a salvo exactamente podemos hacer un break ya no sé qué pasó y esto se mira de este si hubiese sido un subclásico que es lo que yo esperaba esto es lo que esperaba le viste a las botas con la u como es algo que veo en este Fernan es que en la foto si tú le das zoom hasta David Kurzweil no no brilla bien porque se ve como si no tuviese ceja y yo me preocupé y le di zoom pues decía espérate a Superman le quitaron las cejas y hasta si tú le das zoom 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 a eso aquí no puedo no puedo darle después cuando lo vean búsquenlo le das zoom a esta foto y parece que no tiene ceja y en esa última que pusiste él editaron y le pusieron ceja es la luz la estructura de la foto oye Rolly tú tienes que aprobar esto hay mucha gente que tiene que aprobarlo y decirle dale zoom claro él no lo va a tirar hacia lo loco si pero hasta las cejas estén medias dudosas es como que el pobre actor que está de igual forma que ha habido mucha crítica ha habido mucha gente que le ha gustado ya han salido un montón de fanarts utilizando el diseño no sé si tienes uno que ya lo comparte conmigo no es ese tengo varios las rayas no me gustan brother eso es lo que no me gusta no las rayas esas no se falta a mí que esto es Jim Lee Jim Lee se metió ahí ese diseño es Jim Lee es que lo que pasa es que las líneas las líneas lo que hacen es un efecto como que tiene padding sí que en el New 52 en verdad es como armor ese es el que yo digo ese es el más que si el calzoncillito es así y la correa es así hay que lo importar se ve cool oye nos vamos a acostumbrar nos vamos a acostumbrar claro nos vamos a acostumbrar al cuello nos vamos a acostumbrar a la capa a las líneas quiero aclarar no tengo problema con el suit yo estoy up por algo diferente y un superman suit moderno con los tiempos con toques clásicos yo mi problema que de los menciones es la imagen y el reveal en sí exacto que esto no hubiese sido mejor concreto y todo concreto y todo sí fue la elección pero eso me preocupa porque entonces James Gunn cabrón what the fuck man que pasó ahí hablando mucho hablando mucho eso me preocupa fíjate yo no tengo duda de que nos va a dar una película pero va a estar brutal y espectacular y va a ser un buen comienzo no tengo duda porque él es buen director pero siendo presidente al mismo tiempo y a cargo de tanta cosa y hablando tanta basura y contestando en las redes y tanto y tanto y es lo que tú dices nos están está empezando a dar cosas que no van con todo lo que ha dicho o lo que ha prometido oye puede ser que el tono y todo sea y aquí se oponerle un traje moderno a esa es los valores hay que esperar con el nuevo look eso está bien eso está bien por supuesto los memes empezaron también Dios en la glory y todo este me han mandado como cinco diferentes con fotos de él poniendo esos zapatos en diferentes tiendas de zapatos hicieron uno de Lego Lego Superman ahí está en Ciudad Gótica lo ha tenido ah mira que como si estuviera en casa yo no sé como yo no sé todavía me imagino que ya alguien lo hizo pero que para la fiebre cuando empezó hace unos meses lo del AI que tú vas para los lados y para atrás y vas a abrir en el AI pues como que abría y salía Godzilla bailando tiraba para la derecha y estaba en la cama exacto me imagino que con eso tiene que haber jodido un montón la gente pero este es mi favorito exacto es muy mal yo iba a decir Louis Lane pero ahí tú pusiste una rubia esa no es lo por eso es que tiene la cara de que diablo hay chido los dos entonces mira esto mira esto estas son cosas que he visto en las redes gente quejándose obviamente de los false y la mierda entonces hay gente que está defendiendo como que cabrón en el 2003 te quejabas de que por qué usaban cuero que queríamos expandex en el 2012 te quejabas de que por qué expandex que parece que tienen pijama o sea la gente siempre se va a quejar y pues ahora esa es la queja claro hay mucha pasión con la película y mucha gente reaccionó eso quiere decir que por lo menos está teniendo impacto lo que pasa es que pudo haber impactado mejor si hubiese estado Superman en otra posición no así mira esto otro tipo diciendo que es una pose femenina que esa pose es una pose femenina que no lloran haber usado los zapatos la gente no sabe con qué quejarse así yo me pongo los zapatos también yo creo que va a pasarme posiblemente como me pasó con Robert Pattinson que a mí no me gustó el primer reveal como que dije no sé y después en la película todavía no me encanta mucho pero pues sí pues yo creo que yo creo que va a ser como Robert Pattinson como que nunca me va a encantar pero cuando lo veas en movimiento pues nos va a convencer pienso yo oye si la película está buena that's all that matters y pues es Superman es azul es rojo tiene capa también los elementos están ahí hay que ver los movimientos y hay que ver qué es lo que el guión trae porque al final del día la historia es lo importante les pregunto ustedes creen que con todas las quejas y como es el mundo hoy día del cine y la televisión y streaming y videojuegos y la gente se queja y se queja y se tú crees que quizá uno lo que hablamos tiren una foto rápido real pero este con una mejor pose o mejor tono y segundo ustedes creen que quizá James Gunn sea el tipo de persona con Superman que es algo bastante grande más grande que Guardians of the Galaxy haga cambios en el camino yo no creo que vaya a hacer cambios en el camino yo creo que no va a haber cambios en el camino porque una de las cosas que él dijo es que está en contra de eso que los scripts tienen que estar completos y si no se va a firmar nada si no está ya la idea y el path porque él tiene que digo digo el traje no la película yo digo tweak it como que tweak it maybe o sea como que quizá no creo a no ser no yo creo que no a no ser que haya otro traje exacto que tenga más otro traje que puede pasar que sea otro traje lo que sí me parece de lo que preguntaste Fico yo creo que vamos a tener otra foto pronto otra foto no de paparazzi otra foto oficial este maybe con Lois o algo así exacto exacto una foto con Lois y él así echándolo del brazo que se yo o sea rescatándola o algo así que se yo de seguro de seguro le vendieron a una revista de estas de películas como tú dices los derechos para esa foto con Lois es más de todo el mundo en Entertainment Weekly o algo así si la imagen la imagen que hicieron en el video de James que sale Lois y sale después Lex y sale los tres algo así pero los suits y este con la cabeza afejada y eso es un first look de los tres o sea que eso es hasta el culo así que pero el reveal y la foto en sí o sea el tono de lo que está tratando de hacer en la foto pero en cuestión del traje a mí no me molesta no lo detesto fue lo que lo que yo esperaba ver y la forma y que me dejó un poquito ok no sé no sé cómo me siento la última pregunta antes de irnos ¿les da algún tipo de preocupación sobre la película esto o no? no no me da preocupación de la película yo creo que si él si él si él delivers y hasta ahora lo ha hecho en todo lo que he visto de él parece entender el material se está basando en unas fuentes que yo confío 100% que si lo que está sacando es lo que va a implementar es lo que yo quiero ver so no tengo ningún ninguna fear ahora mismo de que la película no me va a dar lo que quiero de Superman y esta foto no me da no me da preocupación que hubiese querido que el shoot hubiese tenido más impacto cuando se reveló con una mejor foto sí pero fuera de eso estoy pompida todavía y estoy loco que llegue el 11 de julio del 25 para verlo y que piensan de lo que de lo que está pasando atrás que es eso breniak o que se yo ni idea pero y ese verde no es un green lantern que está por ahí eso es como un ojo tirando laser o una bola tirando laser hay varias a lo mejor gai está ahí una bola de esa y no sé hay varias pero no se ve como no se le ve demasiado este no sé medio medio no es que comic book pero demasiado como que no sé videojuego de los 90 exacto hay varias teorías ya corriendo en las redes hay un personaje que se llama hay un personaje que se llama Solaris que bien bruto no saque la foto para enseñarla déjame ver si esto no tengo suficiente para que lo veamos ok algo así ok y esto y esto y esto sale en Superman All Star All Star Superman ok maybe eso maybe eso este o puede ser breniak o pueden ser tantas cosas verdad pero maybe no es nada maybe es solamente para buscar un feeling en la foto ni va a salir y eso ni sale no es una secuencia ni nada exacto pero vamos a ver vamos a ver que se ponga los zapatos y salga rápido porque se va a joder se va a joder el metrópolis si lo hubiesen cogido quizás 30 segundos más tarde cuando se paró y se iba a ir para ahí le tiraron la foto esto es para el fotógrafo en verdad a mí no me preocupa que James Bond va a deliver porque yo confío en él él es buen director este tiene buen sentido del humor este creo que no va a ser tan oscuro y tan ridículo como hace con con Guardians o con la hizo con Success Squad por supuesto pero creo que va a poder va a poder situarlo bien con Superman y con este mundo pero sí me preocupa que haya decidido hacer este tipo de reviews o quizás no es preocupación de la película en sí pero quizás en de la manera que va a el marketing y la propuesta y a probar las decisiones del marketing de que sale o no que se va a ver o no que spot se va a ver que se va a ver que sneak peek pues quizás en eso que es como que pero quizás yo creo que con el mixed reaction porque el deber exacto el obligado no tuve el overwhelming positive y aunque yo creo que él es bastante bueno en eso de tener un buen entender el feedback ya sea bueno o malo y si vemos una foto pronto o algún tipo de reveal es que se ajustó y reaccionó a quizás quizás ya como que quizás la cagamos let's go back vamos a sacar algo para ellos para que no para que no jodan para que vean que esto esto va a quedar nítido oye miren lo que pasó con Sonic cuando tiraron la de Sonic primero borran todo y eso es un desastre le quitan las líneas ahí para que pero lo hicieron con éxito Sonic no sé ¿verdad? sí sí claro todo es posible por eso te digo oye pero por lo menos es un surf físico completo no es como Marvel que te ponen ahí un surf de CGI y lo cambian después en post production y todo esto es hacer práctico eso también es bueno tú sabes y la gente que está diciendo que le queda grande mire puñeta cuando tú tienes un jack encima o algo y te doblas se te va a arrugar es jopa es tela no es líquido el mismo traje de Henry Cowell que era bien pegado así porque era de Krypton y qué sé yo y se veía bien pegado ese hombre se sienta en un cut en un descanso a tomar un café en lo que siguen firmando claro y se le va a haber doblado y se le va a haber metido o sea y ese sí que es un traje que era bien pegado mira mira aquí te ven a jugar aquí está jugado sí sí ah pues no le sirve no le sirve de cara grande incluso en esa misma imagen ahí no ahí no se veía si él estaba con un trunks o no ah porque esa era parte de verdad no revelaron porque esa 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 algo que se me olvidó Fernan es que en la imagen de David Conrad si me encantó que tiene el curl no lo tiene en el centro pero lo tiene en el borde que a él y esta oye y te soy honesto a mí me encanta Henry Cowell me encanta Christopher Reeve o sea va a estar Brandon Roust pero David Conrad su vez mucha gente conoce su trabajo pero es buenísimo actor búsquense la película no sale mucho pero él hace del ex novio que se muere en un sale en el trailer se llama The Greatest Hits es una comedia romántica que tiene que ver con Time Travel de música en Hulu o en Disney Plus está bien chévere esa fue la nueva que él hizo con este con esta muchacha que se me escapa el nombre está bien chévere pero que él también salió en la serie de Hollywood en Netflix yo lo vi ahí de los 60 y 50 que tan pronto yo lo vi le dije a mi esposa si alguien algún día Henry Cowell se quita o lo quitan o se acaba este tipo puede ser Superman y mira de casualidad años después cayó pero que el muchacho es buen actor y tiene mejor sonrisa que el mismo Henry Cowell y a mi me encanta Henry Cowell pero tiene mejor sonrisa cuando lo vea sonriendo y la actitud y que se yo si James Stone lusa bien va a ser un Superman bien chévere hermano porque tiene un mejor smile y todo que Henry Cowell que en el DCU y es carismático pero que ya es un win porque para los que se están quejando Henry Cowell no sonrió mucho en las películas del DCU así que más serio más serio y gruñón ya es una victoria para los fans que quieren ver algo más clásico y sin restarle obviamente la interpretación es diferente y la hizo bien y esto es otra cosa claro oye no se puso de cable es que la dirección que llevó era un Superman sabe que rompía todo y aquí somos fans del personaje no del actor podemos ser fans del actor como actor pero Superman es Superman punto Superman es más parecido lo importante es que siguen haciendo cosas con Superman y eso es lo que queremos por eso quiero que sea un éxito para que el personaje continúe lo va a hacer lo va a hacer yo sé que sí yo sé que sí en verdad me cuesta mucho pensar de que le va a ir mal y que la película va a estar mal va a estar bien va a caer muchas bocas cuando lo veamos y nos va a gustar lo que no nos gusta el cuello estas compoverías que estamos aquí en Ick Picking cuando lo veamos en el trailer volando y haciendo que se yo olvídate el traje vamos a estar confiando ya Rory y yo después de todo esto el año que cuando saque la película los próximos videos vamos a tener la estatua con el suit ya seguro obligado así que eso es Under the Water eso no importa algo más que quieran decir de esto antes de irnos yo estoy súper pompeado yo estoy loco por ver más quiero ver más quiero verlo en acción ese primer trailer yo me recuerdo que el de Man of Steel era la primera película de Superman que íbamos a tener de Superman Returns o el Hyperagrande ese trailer estuvo fenomenal y James Bond hace trailers bien chévere así que también estoy loco por escuchar quizás o ver la música nueva que él tiene que colabora mucho con él que yo no conozco mucho pero la banda sonora diferente de otra persona aparte también para Superman oye los otros personajes Guy Gardner todos los otros 72 personajes en la película de Superman también claro que sí 178 con Solaris que Ferdinand nos dijo ahora 78 cada uno en la misma silla en la misma silla cada uno poniéndose las botas y todos los character posters poniéndose ropa a la bota cogiendo la cartera a los otros poniéndose la tortilla yendo a trabajar esos son los character posters bueno vamos a ver bueno pues tenemos yo creo que tenemos consenso underwhelming por la decisión de la foto por la forma en que lo hicieron no tanto el suit el suit casi 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 ahí casi ahí a mí me gusta a mí no me molesta porque el suit está bien no tengo problemas con el suit es que me hubiese gustado que fuera que me diera lo duro claro bueno pues nada vamos a dejarlo hoy entonces Fico gracias por compartir un rato con nosotros y darnos tu opinión de todo esto dile aquí a esta gente donde te puede conseguir no primero que nada gracias a ustedes por la invitación siempre es un vacilón y un placer estar con ustedes un ratito aunque sea hablar de un tema o de películas o lo que sea de varios temas así que muchas gracias pueden buscarle en las redes bajo Fico Canjiano y la página bajo Cinexpress PR el canal de YouTube para reseñas y entrevistas Cinexpress y nada en el vocero también pueden buscarme escribirme y hablar de cine de series y de películas y de superhéroes y de superman super alright para nosotros nos puede conseguir en todas las redes sociales como Cultura IPR no olvides suscribirte a este canal darle like a los videos y nada la semana que viene entonces regresamos con otro episodio de Cultura IP Live no queremos pasar esta semana sin hablar de superman esto es un tema importante había que hacerlo así que nada mi gente esto ha sido todo por hoy nos vemos en la próxima chau 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 chau